¡Suscríbete al canal! 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 formando sus ciber ejércitos, que empiezan a hacer entrenamiento a los ciber ejércitos, a progresionar, enfocado para dedicar y tronar sistemas medulares de otros países, y bien también con otros ejércitos contra ellos. La seguridad y la ciberguerra, que es parte de la seguridad, es como la lucha libre. Para todas llaves se ven una contra llave. La parte de Al-Qaeda, por ejemplo, que hoy en día se conoce como ciberterrorismo, que eso lo veremos el miércoles en la plática que hace el miércoles. Pero básicamente hoy en día tenemos que empezar a pensar como hackers, como crackers, como terroristas, ser inventivos, de tal manera de imaginativos, con tal, o el objetivo principal es conocer las necesidades de los sistemas que vamos a defender. que es algo importante. ¿Cómo podemos defendernos de algo o cómo podemos defender un sistema? Tenemos que conocer sus debilidades. Y de ahí también porque hoy en día está muy de moda la parte de pentester, de hackeo ético, etc. Digamos que es el inicio apenas de todo lo que viene más adelante, que es que conocemos como ciberguerra, ciberterrorismo, ciberdelincuencia, ciberasterisco, 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 ciberasterisco. Y bueno, algo importante, una buena estrategia, y el tema tiene que enfocar a través de un líder, es aquel que derrota a su enemigo sin ni siquiera ir a la guerra. Por mi parte sería todo. Ahí los dejo meditando un poco de lo que hacemos, de esta parte de la seguridad, de la ciberguerra. Muchas gracias. Muchas gracias.